Sin ti Sin ti Amame, amame esta noche con, con loca pasión Quiéreme, quiéreme mi vida que, que sane esta herida en mi corazón Ay por ti, ay por ti, yo me siento feliz, te lo debo a tu beso, la tución de vivir Amor, 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 que bonito es el amor, estando juntito a ti hasta que lo es mejor Amame, amame esta noche con, con loca pasión Quiéreme, quiéreme mi vida que, que sane esta herida en mi corazón Amame, comienes y con locura Ay, 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 quiéreme como a nadie querrá Amame, ilusión con ternura Ay, quiéreme, por toda la temida Amame, amame esta noche con, con loca pasión Quiéreme, quiéreme mi vida que, que sane esta herida en mi corazón No, 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 no Amame, sin ti, yo me siento feliz, te couro